¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas con flores moradas Necesitaremos esmalte blanco, morado, lila, morado especial para estampar, esmalte glitter morado y un top coat La placa Flower Tango BP-A01, estampador transparente, tarjeta scrapper, dotting tool y retira cutículas Comenzamos aplicando dos capas de este esmalte morado de Oli en el dedo del medio y el dedo meñique En el dedo índice voy a estar aplicando este esmalte lila de la marca Leticia Güell Y como veis me salí bastante de la uña al aplicar el esmalte así que me ayudo del retira cutículas para retirar el sobrante Y encima del esmalte morado del dedo meñique voy a estar aplicando este esmalte glitter morado de la marca Winnie para darle un toque más elegante Y a continuación vamos a pasar a la parte que más me gusta de la decoración de uñas y es la estampación El día de hoy vamos a estar utilizando esta plaquita de Bone Pretty que es la Flower Tango Y vamos a utilizar este esmalte morado especial para estampar de Cats para recoger este diseño de flores Y lo vamos a estar rellenando con el esmalte lila que hemos utilizado anteriormente Y nos vamos a estar ayudando de un dotting tool o un pincel para uñas para rellenar el diseño Cada una que coja la técnica que más le guste como prefiera Yo prefiero siempre rellenar los diseños con el dotting tool porque al fin y al cabo es más fácil de limpiar que el pincelito Simplemente le paso el algodón y listo Y voy a estar utilizando este esmalte glitter de Astra en el dedo anular para darle un toque de brillo a la uña antes de colocar el diseño Y una vez seco el esmalte y el diseño del estampador claro Pasamos a estamparlo a la uña directamente Esta vez no he realizado de sticker sino que paso el diseño directamente desde el estampador a la uña Y como veis retiramos el sobrante ayudándonos con el retira cutículas Y como último paso aplicamos nuestro top coat favorito en todas las uñas Para asegurarnos de la duración del esmaltado Esta vez yo he estado utilizando el top coat de Orly Y como veis ha quedado bastante bien Y ahí podéis ver el resultado final Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo Os dejo como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!